Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mariesga y seguimos aquí afuera de Comic-Con. Y sigue habiendo muchísima gente, mucho flujo de personas. Realmente no sé qué es lo que está sucediendo exactamente, pero... Si ustedes... Yo pienso que va a haber un desfile o algo así, ¿no? ¿O qué onda? Huele mucho a pescado aquí, ¿qué onda? ¡Hala, la, 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 la! ¿Por qué? Porque hace mucho ruido aquí, los vecinos lo van a... Bueno, yo no sé, pero de que hay muchísima gente, hay muchísima gente. Y yo sigo viva, sigo viva aquí y sorry, la verdad es que me cargué muchísimo las cejas, se me pasó la mano, me pinté las cejas donde había sombra, entonces no me di cuenta y hace rato que estaba revisando uno de mis videos, me di cuenta que me había echado mucho lápiz y me traté de quitar poquito, pero ya se me quedaron así de azotador. Gracias por ver el video. Bueno, chicos, pues voy a tener que dejarlos, si encuentro algo más lo grabo. Gracias por ver mis videos, no olviden suscribirse a los que no están suscritos y darle like. Los quiero muchísimo y bye.